Hey racers, oyen las rapidinas. Lolita Banana sin querer confirma su participación en Drag Race México 2 y asegura que está tomando nota para corregir sus detalles en la conducción. Checa la teoría del fandom que indica que aún hacen falta dos secretas en la Mastraga 6. Alexis Mugler revela que él también es padre de familia. Valentina atraviesa por problemas de salud y cancela sus próximas presentaciones. Y un bar de la frontera de México con USA no le quiere pagar a liking. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. Hace unos días una de las conductoras de Drag Race México, Lolita Banana, dio una entrevista para John Garavito y en dicha entrevista a la Rugger en cuestión se le escapa por error confirmar que sí está en Drag Race México 2. Además de anunciar que ya se encuentra tomando nota para corregir sus detalles en la conducción. Checa tú mismo este video. De muchas cosas es muy, muy diferente y pues yo estoy tomando nota para la segunda temporada. Yo soy muy crítica con lo que hago. No estoy en televisión así diciendo, ay, qué hermosa soy. O sea, sí, pero bueno, es una evidencia. Pero sí estoy tomando notas de cosas que puedo mejorar en mi conducción, cosas que quiero mejorar, notas que tomo para la producción y pues que todos tenemos que mejorar, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Esta chica sí que escucha al fandom. ¿Qué cambiarías tú de la conducción de Lolita? Como ya te pudiste dar cuenta, el promo de la Mastraga 6 fue lanzado abiertamente hace apenas unas noches. Y en esta ocasión, no únicamente nos mostraron partes de las feminosas para adivinar de quién se trataba, sino que literalmente nos aventaron a las 14 feminosas de la temporada. Sin esconder a ninguna y sin secretas. ¿O sí? Bruno y algunas chicas del cast han dejado entrever que probablemente aún falten de revelarse una o dos feminosas, tal como puedes observar en pantalla. Bruno publicó este tuit con lo que aparentemente son solo emojis de un hombre embarazado, haciendo alusión al parto que la Mastraga acaba de tener al dar a luz a sus nuevas participantes. Pero lo curioso es que son 16 emojis y no 14, como se supone que deberían de ser. Aunado a esto, la Kyliss le responde diciendo, Te fue muy bien, pero ¿no falta una? Oh, y Chantel aparece diciendo, Dos, ¿no? Oh, 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 ok. Ahí Purga también se une al hilo comentando, Cuatro blancas son muy pocas, Di. Oh, chica. Y si a esto le agregamos el hecho de que año con año hay por lo menos una secreta que no estuvo en las audiciones en vivo, podríamos pensar que en efecto faltan una o dos feminosas por revelar, ya que las 14 reinas mostradas en el promo, a excepción de Aries por ser la primera confirmada, a todas las pudimos ver en la audición en vivo. Hmm, interesante. Ahora bien, ¿qué opinas tú de todo esto? En un reciente en vivo de Instagram, las participantes de La Más Traga 6, La Kyliss, Purga, Chantel y Alexis Mugler tuvieron una muy amena conversación luego de la revelación del promo del sexto sentido. Y entre la plática y su citada, Miss Chantel revela que Alexis Mugler también es padre de familia. Y entre algo de desconcierto por la inesperada manera de decirlo, Alexis termina por confirmar esta información. Checa tú mismo este clip. Oigan, yo salgo de Alexis. Padre. A que no sabían que Alexis también es padre de familia. Y tiene esposa. No voy a decir. Y la esposa peina pelucas. ¿Es en serio? Alexis, ¿es en serio? Dilo, Alexis, tú me lo dijiste. Cállate, Chantelíña, te digo cómo eres tú. Dino si eres padre o madre. Mitad. ¿Eres padre de familia? Mitad y mitad. Pues es verdad lo que dice Chantel, pero yo confía en ella en secreto que mi niño ya iba a cumplir un año. ¿Es niña? ¿Es niña? ¿No lo que él decide hacer? ¿Cómo te quedas de tu drag? Tal parece que Christian Peralta, transformista oficial S.A. de C.B., no es el único artista drag que también es padre de familia a la vez. Y eso está muy, muy, muy de más. Hashtag, arriba todas las familias. Anoche se viralizó en redes sociales que la conductora de Drag Race México, Valentina, se encuentra atravesando ciertos problemas de salud. Tal como puedes observar en pantalla, su página de fans relata que, al parecer, Valentina comenzó con dolores y molestias en una de sus piernas y que estos han ido empeorando a lo largo de los días. Por lo que ayer, al ya no tolerar el dolor, tuvo que acudir al hospital, donde ahora se encuentra internada y con orden de inamovilidad por parte de su doctor. De igual modo, muchas de las chicas de Drag Race estuvieron enviándole mensajes de amor a través de Instagram, deseándole una muy pronta recuperación. Así que ya lo sabes, nuestra reina latina no se encuentra bien por ahora, por lo que sería un buen momento para darle mucho amor en redes sociales. Y estamos seguros que pronto estará de regreso en los escenarios porque ella es Hashtag, la prueba de todo. Y por último, pero para nada menos importante, la participante de la más traga cinco, Liking, denuncia públicamente que un bar de la frontera mexicana con Estados Unidos no ha querido pagarle uno de los shows que ella dio hace varios meses allí. Justo como aparece en pantalla, Liking tuitea que lleva tres meses rogando por su pago y no ha obtenido respuesta de este establecimiento. Agrega también que les dará hasta el día de hoy para que realicen su pago o se verá en la necesidad de dar el nombre del lugar y exponer lo que le han hecho, no solo a ella, sino también a otras tragas. Oh, pues ya lo escuchaste tú mismo. Esperemos que prontamente Liking reciba el pago por su trabajo y que en un futuro, esta clase de situaciones no se repitan. Hmm, qué bochornoso todo esto. ¿Cómo ves? Estamos justo a una semana de que llega a su final la primera temporada de Track Race México y a dos semanas de que la más traga seis, dé el banderazo de salida para esta nueva temporada. Y las emociones por esto están a todo lo que dan en redes. Muy buena época para ser fan del track. Déjame saber en la cajita de comentarios, ¿Qué opinas de la teoría de las dos secretas? ¿Cómo te quedaste con lo que reveló Alexis Mugler? ¿Qué te pareció el promo de la más traga seis? Mmm, si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de Icon TV. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!